¡Nitas que cantaba el rey David! Hoy por ser día de tus santos, te las cantamos aquí. ¡Despierta, papacho, despierta! ¡Mira que ya amaneció! Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Papacho, Happy Birthday to you. I think I got one more.